Hola Mogus, yo soy Nidia, yo soy Enoa y estáis viendo... Rose Debbie Bueno pues hoy vamos a hacer la review de Juni Dyson En esta review lo que vamos a hacer es analizar un poco todo lo que hemos visto de la serie y sacar tanto los puntos positivos como los puntos negativos Para deciros pues si nos ha gustado, no nos ha gustado, nos ha gustado más, menos, tal ¿Algo que hay que decir? Yo me llamo raro Empezar dándoos los datos principales En sí, Juni Dyson empezó como una novela ligera Cuyo escritor es Nishio Isin Su ilustrador es Hikaru Nakamura Su editorial es Sueisa Y su publicación fue en mayo de 2015 Y anda que no ha llovido Ya ves No sabes que era de tan para atrás El anime se estrenó en octubre de 2017 y tiene 12 capítulos Igual que 12 signos del Zodíaco También había 12 países Sí, todo era de 12 El anime va de la Juni Dyson Y es que en este mundo existen 12 familias de los 12 signos del Zodíaco Estas familias eligen a un miembro de su clan para que represente ese signo zodíacal Y se enfrente a los otros 11 signos del Zodíaco en una batalla de muerte Y quien gane pues será coronado el ganador de la Juni Dyson Y tendrá el derecho de elegir un deseo El que le dé la gana Puede desear ser el rey del mundo Que existan los unicornios O sea, si no existen ya Yo prefiero a Pegasos ¡Ponicornios! A los pandacornios Vamos a empezar con los puntos positivos empezando por la trama Puede parecer un poco repetitiva, muy usada Al final sí que te gusta, te atrapa la trama Porque tiene unos componentes que hacen que la mezcla sea como explosiva Te... ¡Explosiva! ¡Bum! ¿Oyes eso, cabra? ¡Explosiva! Eso te gusta, eso te mola Gracias principalmente a la mezcla de tramas secundarias que hacen Porque se meten mucho en los temas políticos y en los temas sociales de nuestro mundo Pero a través de este mundo Que lo hacen con unas pinceladas y con una realidad que muchas veces te choca Que dices, Dios mío, lo que están enseñando aquí Corrupción, vivimientos humanos sin que nadie se lo supiera Quizá uno de los puntos más fuertes y mejores que hay Como mira, el mundo está hecho un caos Y te lo voy a mostrar así, eh Pero vamos, te lo pongo aquí, mascadito Y si quieres te lo firmo Juega con nosotros durante la batalla también Pueden ponerte a un personaje súper épico Con un montón de poderes Pero da igual, porque si te pillan por sorpresa Te pillan por sorpresa Y en un segundo estás muerto Lo que queremos decir es que esto es un punto muy acertado Porque normalmente en las series se tiende a ir mucho a lo fantástico Es un punto muy importante y que le da mucha vida a la trama También se ven cosas muy positivas La fuerza de voluntad, la lucha, los deseos de las personas Hace una mezcla tanto de lo negativo de nuestra sociedad como de lo positivo Bastante buena Haciéndonos ver que todo el mundo ha llegado hasta donde ha llegado por un motivo Nadie es malo o es bueno porque sí Nivel de dramas secundarias de los personajes Poner flashbacks de cada uno de los pasados de los personajes Ya luego íbamos a las batallas de las luchas Vemos que las mezclas han estado muy bien Eran muy... Ha habido un fallo en el ritmo, ¿vale? Que esto también ha afectado Sí, a eso mi cara, chicos Claro Ahora iremos a los puntos negativos Pero afecta a este punto positivo Digamos que la serie puede verse dividida como en tres partes Haciendo esta mezcla lo que hacían era jugar con nosotros Porque hacían que los conociésemos Y que supiéramos cómo ha sido su vida de dura Lo que han luchado por seguir Delante, llegar hasta allí y de repente ¡Bah! Y daba igual que supieras que iba a morir Porque lo sabías Pero te dolía Igualmente Un punto muy positivo son los personajes Carismáticos, cada uno con su trasfondo Cada uno con su personalidad Y además nos explicaban por qué tenían esa personalidad Y hay historias que quieras o no marcan Por ejemplo la del gallo me dejó de piedra Pero tengo que destacar un personaje Mejor personaje desarrollado y estructurado de toda la serie ¿El tigre? Ha sido el tigre El mejor con diferencia O sea, chapón Además, no solo de este anime Los personajes yo creo que son los mejores puntos de la serie Ahora puntos negativos ¡Vamos a la diversión! ¡Sí! El problema del ritmo Al principio te parece un ritmo bastante bueno Te presentan con el jabalí Y tú piensas Vale, pues será la protagonista Cuando no tienes ni idea de nada Piensas que vas a seguir la historia del jabalí Pero no lo has Y a partir de aquí dices ¡Uy! ¡Qué serie más interesante! Por el segundo episodio sigue pareciéndote interesante Pero te das cuenta De que intentan meterte Las historias El trasfondo de los personajes Muy rápido Y no llegas a Empatizar de todo Yo no quería ver al principio la serie Porque me pareció muy muy intensa Desde el principio Y no explicaban nada Y de repente llegó el cuarto o quinto episodio Se marcaron un Madoka Ya apareció el sendador Con los que hacían las apuestas Que aparecieron y desaparecieron De la falda la tierra Nos explicaron A lo largo de esos episodios Que era la Juni Dyson Para qué estaba y todo eso Entonces hay ideas Vale, así que esto es así Vale, ahora puedo seguir viendo la serie A partir de que te dicen De qué va la serie Sí que es bueno Aparece un personaje Y te dan un trasfondo súper guay Y dices ¡Oh Dios mío! Este trasfondo me encanta Me ha pillado Ahora Juni Dyson me parece genial Es maravillosa Hasta que de repente Llegan los gemelos Porque la historia de los gemelos Un fail Pero qué fail Más grande fue Y luego la serie vuelve a retomar Con Tigresa Porque es la salvadora del anime Por excelencia Es decir Que el ritmo acelera Y de repente Pega un decelerón tremendo Y luego vuelve a acelerar Para luego volver a frenar Y luego vuelve a acelerar Muchísimo Porque llega la Tigresa Y luego pega un frenazo En plan a lo seco Que esto de que te encuentras un muro Y te la hostias Es decir Que lo malo de esto Es que el final Te para en seco Y te deja con ganas de más La inconsistencia en la animación ¿Qué es esto? Que de repente La animación era 2D normal Ahí con sus detallitos De repente te ponían unos monigotes De estos que puede haber un chaval Con un papel en la mano Y haciendo así Y de repente te meten El 3D Te meten el 3D Porque pueden Y tanto cambio de animación Entre episodios Acaba resultando incómodo Te acostumbras a un tipo de animación No te la pueden cambiar Así como así Mira que somos exquisitos En las historias de fondo De personajes como El buey Y el conejo Y la cosa de esto Es que no solo te dejan Con las ganas de saber Más historias Sino que te hacen preguntarte En el penúltimo episodio ¿Por qué esa manía De matar a la rata? Y con los poderes De los participantes De la Juni Tyson ¿Qué pinta el presentador? ¿Qué es el presentador? ¿Qué pasó con los de las apuestas? ¿Quién ganó? ¿Quién se ha quedado el dinero? ¿Qué pasó con todo eso? Yo creo que se dieron Mucha prisa al principio Luego decrecieron Cuando dijeron Uy Nos hemos adelantado mucho Y de repente Ya dijeron Ahí va Que se nos va el tiempo Cerramos Recorcholis No damos explicaciones Lo dejamos todo bonito Con el tema de los deseos Y fin Es perfectamente comprensible Que después de todo Lo que ha hecho la rata Pues pidera olvidar Al fin y al cabo Ve que lo que hizo No se ha visto Nadie lo sabe Solo lo sabe él Y solo él carga Con las consecuencias O sea que él en sí No mató a nadie Pero sí que vio las muertes Y conoció a todos y cada uno Conocer a una persona Tanto como lo hizo él Porque en una situación De vida o muerte Conoces a la gente Sí o sí Y que luego Los maten O sea eso deja un Ahora mismo me deja aquí Una cosa Muchas cosas La verdad Entonces es comprensible Que eligiera olvidar Porque al fin y al cabo Él ha estado en Casi 100 realidades En los que sus amigos Han muerto Es más el final en sí Ha generado mucha controversia Es más entre nosotros Que no a no le gustó el final Y a mí sí No lo comprendo Porque es un adolescente Pero podría haber pedido Por ejemplo Varios deseos Que saber desear O sea cuál es su deseo De corazón Que hay veces que tenemos Tantas barreras en nuestro interior Que somos incapaces De destruirlas todas Si necesitamos ayuda Pero por eso yo creo Que hicieron muy bien En hacer un capítulo entero Sobre ese dilema Que tenemos por dentro ¿Qué pido? Porque si pido esto Voy a querer otra cosa Pero más que el mapa mundial Va a generar otro problema Luego Se hicieron un tributo Muy bonito A todos los signos Diciendo el deseo De cada uno Que además Todos me parecieron Muy acertados Menos el conejo Menos la niebre Sí Dice que el deseo De la rata Fuera su deseo Del corazón Como indicó el episodio Y no fuera El de su cabeza Yo creo que fue El deseo De la desesperación De las que me gustan Al final Pero que decidiese olvidar No lo veo bien Porque al final Todo lo que vivimos Nos forma Nos hace que seamos Tal y como somos ahora Tanto lo bueno Como lo malo Incluso más lo malo Te ayuda a ser más fuerte A superarte Todo lo que aprendió De todos Empatía del gallo Todo lo que aprendió Del mono Lo he olvidado Eso se vio muy bien En la tigresa Fíjate La rata iba un poco Por el camino de la tigresa En ese efecto Conclusión ¿Qué puntuación le darían Sayuna y Tyson? El 1 al 5 Yo la recomiendo Es que a mí me gana Por lo de que Te dice a la cara Cosas que no te dicen Otros animes Como lo de las farmacéuticas Guau Es que en ese aspecto Yo le daría un 4 Pero si lo sumo Con los fallos Conclusión 3,25 3,5 La verdad es que nosotros Recomendamos el anime Para todos aquellos Que les gusta la acción Sobre los juegos de la hambre Ese ambiente Mucha pero mucha Crítica social Política Si os ha gustado Dejad un like Si queréis ver más De nuestro contenido Suscribíos Recordad que en la sección De comentarios Está a vuestra entera Disposición Y seguidnos en nuestras Redes sociales Que están aquí abajo Compartid el vídeo Con quien nos dé la gana Y nos vemos en la próxima Entregamos Chao 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 chao